Hola, hola, ¿qué tal amigos? Estamos llegando acá a dejarle a la bailarina, le dijimos a la mamá que la hija está borracha y vamos a ver cómo reacciona ya. Vamos a prender todo, vamos a prender las luces. No te reirás, pero. Espera, 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 para poner aquí, espera, para poner aquí. Ahora sí muchachos, a ganar muchos dólares. No se reirán, pero no se reirán. Es cierto, aquí estaban mis medias, estoy cáncer. ¿Qué tal amigos? Estamos esperando a la mamá. Que venga a ver cómo reacciona. Duérmete, duérmete tú, duérmete tú, duérmete tú, duérmete. Pero con algo, ¿verdad? No, para allá, para allá, tápate, para allá con algo. Ahora se ponen tapando con mi chaqueta. Apura, 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 apura. Nada, es una broma, vamos a decirle, todos vamos a decirle, es una broma, así. No, 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 pero así no. Solo yo quiero estar, solo yo también, solo yo también. ¿Qué más cinco minutos ya? Solo yo también, solo yo también. ¿Qué más cinco minutos ya? Te juro, la señora Lidia, ¿cómo se puede ir a ver eso? Vete, que viene a dejar dos palos la señora. Ya viene, ya viene, ya viene la mamá de la Tefi, así que vamos a ver cómo reacciona ya. Vamos a esperar que salga, ya mismo sale, ya mismo sale. Si estás bien, tápate, tápate, tápate así. Hazte bien, hazte la dormida, hazte la dormida. Cuando hable la puerta casi te caes mejor. Vamos a decirle, es que encontró un amigo, dijo que es compañero del colegio. No es que iba a escribir esto y estaba haciendo un mamacito. Sí, sí, en cambio, vamos diciendo que encontró un compañero del colegio. No sé, estaba diciendo que es mi compañero y estaba haciendo tomar, va a decir. Así va en camas, así va en camas. Así, no se dijo que es un compañero o algo así que... No sé, no sé, es para qué éramos que le pegue ni nada, vamos a ir a ver este hombre. Algunos centímetros más tarde. Ya salió, salió, salió aquí, 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 aquí. Si usted intenta cambiar. Pides, 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 pides. Todavía el DJ es mandado, hachas no. Ahora la puerta. No puedes ni abrir la puerta, Cleo. ¿Vos nos venida, Carlos? Oiga, serio, serio. ¿Tenido un compañero del colegio? ¿Sabes, Carlos, por allá? Sube, sube. ¿Tenido un compañero del colegio? Oiga, el vaso no viene devolviendo, ¿no? Hasta el vaso viene robando. Él pidió agua para peinarse bien echarle el vaso. Dicen que encontró un compañero que dijo del colegio, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué crees en casa? Se pone, está ahí tomando y después dice... Yo dije, no sé, le digo, no, ya no está. No, yo no creo. Estefán, ya vamos. Dormiendo, ¿está? ¿Qué va a estar sano, mira? Ojalá lo verás. Yo lo conozco. Yo lo conozco. Yo lo conozco. Yo lo conozco, es borracha ya. Así mismo es borracha. Está borracha, decimos, no crees, amor. No, yo no creo que esté percibiendo. Apercibe la boca, apercibe la boca. Apercibe la boca. Sopla, me diga, apercibe. Cuento hasta tres, este mal día, vamos. ¿Así no te saco la madre, Dish? No, no te saco la madre. ¿Qué le vas a hacer, Juan? Dos, dos vaso. No te saco la madre. 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 No, 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 fuera de broma. Si se que ella toma, es que ustedes le han hecho tomar o tomada. Ya no toma. Ella nunca se puede salir de esta casa. Ya no toma. Y esta aquí, ¿no está aquí? En ese momento, Sel sintió el verdadero cajo. No, 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 no creo. Es que ella sola está tomando. No, 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 no. Un compañero, que... Ya estaba hinchado pies y ahí fue a sentarse. Un compañero, un compañero. Ya, ya está. Oye, ya está. Ya está. Ya está. Ya está vomitado, diga. Cuenta hasta tres. Uno. No. No puedes contar hasta cien también. Sí. Mejor, mejor anda por otro lado para que hagas mejores placarias. No, yo me voy. Chao. Te piensas de noche, chao. Ay, loco. Ya, dice que vamos, Tania. Chao. Voy llevando entonces. Ya, vamos, lo llevando. Bueno. Cuando estés sano vienes, déjalo. Cuando estés sano vengo a dejar entonces. ¡Mruz! Y te vives. ¡Mruz! Haber, vuelves. ¡Mruz! 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 Uy, pero si estás viento. No estás viento. Ya sabes. Y ahí. Va botando al este finito. No puede nada. Ya. Ya quédate afuera Viva tu olla hoy Viva tu olla hoy Volverás para apagarte hoy Salimos trolleados Pero igual te estábamos grabando Pero igual estábamos grabándote Sonríe la cámara, estábamos grabando No, 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 no